Por tierra, por cielo o por mar, cada frontera es un desafío para los criminales. No deberían verse este trasfondo acá. Es preliminar para cocaína. Desde organizaciones delictivas que mueven millones mediante el contrabando de mercaderías, armas y tráfico de drogas. Hasta miles de personas que sobreviven día a día del comercio fronterizo ilegal. Detrás de cada restricción nace una tentación. Y harán todo para burlar los controles. ¡Alto! ¡Frontera! Chile. Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Frontera aérea internacional. Ubicada a 17 kilómetros de la capital Santiago. Es uno de los aeropuertos más modernos y activos de Sudamérica. Considerado como una auténtica puerta de entrada al continente. Alrededor de 27 mil personas cruzan diariamente esta frontera. Camuflados en ese movimiento incesante y multitudinario, hay quienes se hacen pasar por simples turistas para transportar mercancías ilícitas ocultas. Los controles policiales y aduaneros están atentos para detectarlos y ponerles un alto. Un ciudadano puertorriqueño fue interceptado por la policía de investigaciones cuando intentaba ingresar al país con dos maletas sospechosas. Y ahora deberá enfrentar una revisión. Estas maletas, al pasar por el escáner del Servicio Nacional de Aduanas, detectan cuatro paquetes cada una de una sustancia orgánica. Razón por la cual los policiales de esta brigada concurren hasta dichas dependencias. Las autoridades deberán interrogarlo mientras su equipaje es revisado minuciosamente. Señor, le consulto. Hoy día usted llegó en un vuelo procedente de Londres. ¿Ese vuelo cuándo lo tomó para arriba de Santiago? El día del referente febrero. ¿Pero toma el vuelo en Londres o hace una conexión? ¿De dónde inicia su viaje originalmente? En Bruselas, a Londres, y de Londres a Santiago. ¿Cuánto tiempo estuvo en Bruselas? En Europa completamente, 32 días, desde el día 29. ¿Recorriendo Europa? Europa, sí. Aparentemente solo se trata de un hombre con una buena posición económica, que disfruta de sus años dorados recorriendo el mundo. Pero de pronto, un hallazgo lo cambia todo. Descubren que cada maleta cuenta con un doble fondo y reconocen de inmediato lo que ahí se oculta. Un gran cargamento de drogas de diseño. Mediante una prueba química de resultado inmediato, podrán establecer exactamente frente a qué sustancias se encuentran. Colombia, frontera suroeste con Ecuador. Y Piales. Puente Internacional Rumichaca. Del otro lado del puente, la ciudad de Tulcán, es uno de los centros comerciales con más movimiento del norte de Ecuador. Visitado por gran cantidad de colombianos, que cruzan la frontera en busca de mejores precios. La aduana ejerce un gran control de los vehículos que vienen de regreso a Colombia y que intentan ingresar al país evadiendo los aranceles impuestos por la ley. El ingreso de productos con fines comerciales sin declarar serán directamente confiscados por parte de las autoridades. Bueno, ¿quién es la dueña? La señora, ¿qué llave? Bueno, que se baje el vehículo, está normal. O sea, por favor. Son unas tres cobijitas. No, señora, vamos a hacer el procedimiento, pues son la extensión. Vamos al encano, señora Gengel, ¿cómo? No, jefecito. No me interviaron el procedimiento. Son dos citas. No me interviaron el procedimiento. Son dos citas, no me interviaron el procedimiento. No, jefecito. Es permitido, digamos, que las peronas introduzcan lo que equivale a un mercado. Pero ya cuando vemos que hay más de dos, tres, cuatro, cinco artículos, ya ahí sí procedemos nosotros a aprender, dada la característica de ser una cantidad comercial. Eso es para la casa. ¿Cómo nos van a quitar a gente pobre que no llevamos ni harto? Pero además es la incautación a esta mercancía. Para la mujer, perder sus mercaderías es un duro golpe y su cuerpo le juega una mala pasada. No, esta señora está enferma. Para que me colabore con la ambulancia, para que le brinde la atención médica oportuna que a la ciudadana. Ya viene la ambulancia, ya viene la ambulancia para mí. La atención médica se vuelve urgente en esta frontera. La policía de investigaciones separó a un ciudadano puertorriqueño que venía de un extenso viaje por Europa hacia Sudamérica. Los agentes descubrieron un doble fondo y un abultado cargamento de pastillas camufladas en sus maletas que intentaba ingresar al país. Pero han logrado poner un alto a sus planes. Bueno, el resultado que aquí nos dio es negro y eso es lo que corresponde a éxtasis. También conocido como MDMA, el éxtasis es una droga sintética que se suele usar recreativamente. Pero desconociendo sus peligros, el éxtasis puede causar hemorragias severas, lesiones en el corazón y convulsiones por hipertermia capaces de provocar la muerte. Finalizando el conteo de dichos comprimidos, se llegó a la suma de 27.122 comprimidos. Cada uno de estos en el mercado chileno tiene un valor de 35.000 pesos aproximadamente, lo que hace que esta incautación sea de alrededor de casi 1.000 millones de pesos. Se trata de un cargamento valuado en más de 1.150.000 dólares. La mayor incautación de drogas ilegales realizada por la brigada antinarcóticos en el año. Ahora, con la misma tranquilidad que antes mintió, el capturado da detalles de la verdadera naturaleza de su viaje. Quizás con la esperanza de tener algún beneficio en su posible condena. ¿Esas maletas eran suyas o le entregaron unas maletas nuevas? No, esas maletas no eran mías. No eran suyas, ya. ¿Algún conocimiento de la droga que traía o de la cantidad? No sé, la cantidad no sé. Yo sé que era pesada y era mucha la cantidad. No había un acuerdo. Eso usted lo desconociendo. El hombre empieza a dimensionar el error que cometió al aceptar transportar esta cantidad de estupefacientes. Ahora, probablemente pase lo que resta de sus años dorados en prisión. Colombia, frontera suroeste con Ecuador. Tres mujeres que regresaban desde Ecuador con productos sin declarar fueron interceptadas en la frontera. Son dos cintas, sí, pero jefecito. Son dos cintas. Al ver que toda su mercadería es retenida, una de las mujeres sufre una crisis. Pueden por la ambulancia para que le brinde la atención médica oportuna aquí a la ciudadana. No, esperemos a bajar. No, 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 señor. No, señor. No me interfieran en el procedimiento. No me interfieran en el procedimiento. Prácticamente todas las mercancías que aquí se retienen proceden al decomiso, porque no les ha antecedido un trámite aduanero como debería ser. La presión está bien, la metida. Está en todo el día 60. Afortunadamente, la mujer se encuentra estable y los médicos no encuentran una razón para trasladarla a un hospital. A través del Puente Internacional Rumichaca, se realiza el 20% de todos los decomisos a nivel nacional. Los oficiales deben ser rigurosos y poner un alto al contrabando que daña principalmente la economía de los pequeños productores y comerciantes colombianos. Alto. Frontera. Colombia. Terminal Internacional de Carga. Ubicada a 15 kilómetros del centro de Bogotá. Aquí se encuentra la terminal de carga aérea más grande y activa de todo el país. 70 mil metros cuadrados divididos en tres bodegas por donde circula el mayor volumen de América Latina. Casi 700 mil toneladas anuales. Para poner un alto al envío de paquetes con contenidos ilegales, cada correo es examinado minuciosamente por unos 3 mil empleados y agentes de la dirección antinarcóticos. Cada envío puede traer cosas totalmente diferentes, incluso mercancías que uno nunca ha inspeccionado. La terminal de carga conecta a Colombia con más de 50 rutas nacionales e internacionales. Un estratégico y seductor punto de salida al mundo para las redes de narcotráfico locales. Una figura aparentemente hueca podría esconder algo en su interior. Vamos a adivinar con el escáner a ver cómo se ve. El escáner da el veredicto final. Esto está limpia. Hasta el momento todo marcha bien, pero un envío desde Cartagena hacia Ámsterdam capta la atención de los oficiales. Se trata de un objeto decorativo. La ruta es sospechosa y no lo dejarán seguir sin ser inspeccionado. Si fuera un tubo que viniera hecho de su fábrica, no deberían verse este trasfondo acá. Debería haber una sola línea. La sospecha que nosotros nos levanta es ver esta línea negra, porque nos da a entender qué va. El tubo, un espacio y otro tubo. En ese espacio, entre los dos tubos, queda determinar qué puede ir. El objeto pasa a la prueba de un perro detector de drogas. Sin embargo, los oficiales están convencidos de que algo más se oculta adentro y deciden continuar. La única sería con la seguita hacer un corte en diagonal acá y acá. Esta oportunidad, deciden arriesgarse para averiguar si están en lo cierto. Perú, frontera sur con Chile, Tacna. El complejo fronterizo Santa Rosa recibe alrededor de 280 mil personas anualmente provenientes de la ciudad chilena de Arica. Se estima que por aquí se realiza casi el 20% del contrabando de todo el territorio peruano. Una problemática en aumento y que pone en riesgo miles de empleos formales. Los agentes aduaneros deben poner un alto al ingreso de mercaderías prohibidas o sin declarar. Y para esto es necesario controlar a todas las personas y vehículos que transitan por los puestos de aduanas. Luego de pasar su bolso por un escáner, una mujer que viaja acompañada de su marido es separada para una revisión. Los agentes han detectado un posible ilícito. Señora, buenas tardes. Aparentemente la señora lleva dinero en su cartera. La señora antes de someterse al control se le vio un poco nerviosa. Y cuando llegó a donde debe dejar la cartera, pude observar en el escáner una mancha de color anaranjado intenso. Procedí a preguntarle a la señora qué es lo que tenía al interior de la cartera. La mujer declaró transportar el equivalente a 11 mil dólares, excediendo el límite de 10 mil que se pueden ingresar a Perú sin declarar. En estas circunstancias se comunica a la policía para que se haga el registro personal y el registro de equipaje. Y paralelamente se hace el comunicado al Ministerio Público para elaborar el acta de retención. Y el fiscal actúe de acuerdo a su competencia. El fiscal ya dispuso que empecemos. En cada paquete mil soles. El conteo de los billetes concluye, pero el resultado lo sorprende a todos. Pero es que falta. La diferencia, ¿dónde está? Colombia, Terminal Internacional de Carga en Bogotá. Entre los miles de envíos, los agentes de la Dirección Antinarcóticos sospechan que una supuesta estantería decorativa que iba con destino a los Países Bajos lleva algo ilícito escondido en su estructura. ¿Sigue emitiendo una línea por todo el medio? ¿Quién enterizo no debería llevar esa línea en el medio? Para averiguarlo, deberán dañar levemente uno de los tubos. La decisión está tomada. Ahora los policías recurren a una prueba conocida como narcotest. Un pequeño paño con un químico especial que reaccionará modificando su color al entrar en contacto con la sustancia que han hallado. Estos elementos que son la forma de nosotros comprobar qué tipo de sustancia es. Apoyados con la prueba química es preliminar para cocaína. La intuición de los experimentados oficiales fue acertada y lograron poner un alto a este truco ingeniosamente diseñado para enviar cocaína camuflada en la estantería. Finalmente, en la continuidad de la investigación, a cargo de la Dirección Antinarcóticos de Colombia, se determinó que el cargamento que iba hacia Europa era de 7 kilos con 600 gramos de cocaína en estado líquido. Ahora está en curso una causa penal por tráfico internacional de drogas y el objetivo es dar con los autores del envío. Perú, en la frontera sur con Chile. Tacna. Los agentes de aduana detectaron a una mujer que llevaba más dinero del permitido. El equivalente a 11 mil dólares estadounidenses, cifra que supera lo establecido por la ley. En cada paquete mil soles. Al terminar el conteo, advierten que la cantidad en soles no corresponde a los 11 mil dólares declarados y la sospecha crece aún más. Pero es que falta. La diferencia, ¿dónde está? Porque ahí he efectuado otra declaración sobre 11 mil y aquí no hay 11 mil dólares al tipo de cambio. La mujer luce tan sorprendida como los oficiales, pero creen que todavía puede llevar oculta una suma mayor a la que admitió. Es sometida a una rigurosa revisión física para constatar que no esté transportando billetes adheridos al cuerpo. El resultado es limpio y las alarmas se desploman rápidamente. Vamos a convertir la moneda. A ver, ¿cuánto hay? ¿33 mil? ¿3 mil? ¿3 mil 300? Ahora en pesos. ¿Qué sale menos? 9 mil 976 dólares. Llegamos a determinar que la suma ascendía a 33 mil 300 soles, más 55 mil pesos. Lo cual no superaba la suma de 10 mil dólares, que era un requisito para elaborar el acta de retención. Todo el despliegue y un trabajoso operativo podrían haberse evitado si la mujer hubiera calculado correctamente el equivalente en dólares del dinero que transportaba. Señora, cuando usted cada vez que pase, lleve, bueno, pase la frontera, no lleve este, montos superiores a 10 mil dólares, tiene que efectuar la declaración para evitar que se lleve todo este trajín. El dinero fue devuelto a su propietaria. Si la mujer hubiera transportado más de 10 mil dólares, habría enfrentado un acta de retención, junto a un largo trámite administrativo para su devolución. Alto, frontera. Colombia, frontera norte con Venezuela. Puente Internacional Simón Bolívar. Entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, diariamente alrededor de 45 mil personas cruzan a pie el puente que une la ciudad de Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio de Táchira. Señora, buenos días. ¿Usted es la dueña de estas maletas? ¿Me colabora, por favor? ¿Vamos a revisarlas en su presencia? Cuando se abre el paso en la frontera, muchos venezolanos ven una posible puerta de entrada para comercializar mercancías de manera informal. ¿Verduras? Aunque históricamente se realizaba básicamente contrabando de combustible, el deterioro de la actividad económica en Venezuela ha dado lugar a nuevos tráficos. Señorita, perecederos. El más común es llamado pitufeo, nombre con el que se conoce el tráfico de carne ilegal en pequeñas cantidades. Por favor, que venga allá para la revisión. Aunque no alcance el grado de delito, se ha convertido en un verdadero problema para el mercado interno colombiano, llegando a representar el 11% de todo el consumo de carne del país, por lo que las autoridades intentan poner un alto a esta actividad ilegal. Señora, es tan amable. Buenos días, por favor. Buenos días. Por favor, vamos a revisar el bolso. ¿Qué lleva acá en esta bolsa? Señora, qué pena, pero la prohibición sobre el producto cárnico... Mira aquí. Qué pena, señora, pero la prohibición... Hay prohibición de productos cárnicos y lácteos. Permítame su documento de identidad para hacerle acta, para pesarle la carne y hacerle un acta. Una mujer venezolana que intentaba cruzar el puente para revender la carne en Colombia ha sido detectada al pasar la frontera. Pero señora, yo estoy robando ya a nadie. Está prohibido el ingreso, usted no sabe. Pero nada más le estoy diciendo, devuélvemela, yo me devuelvo y entrego esa carne y no tengo, y no tengo esa deuda. Marca 11 tiros 400. Al perjuicio económico al mercado interno colombiano se le suma uno aún más preocupante. Las autoridades sanitarias han encontrado bacterias de salmonella en múltiples piezas de res que ingresan ilegalmente de Venezuela. Lo que pone en riesgo directo la salud de los consumidores. Aunque no es una tarea sencilla para los oficiales, la carne fue confiscada. Y ahora la mujer deberá regresar sobre sus pasos, esta vez sin el dinero y sin la mercancía. Donde la ilegalidad no conoce límites, ahí están las fuerzas de seguridad para detener su avance. Alto, frontera. 4 2 5 6 2 3 10 12 22 21